Entonces, ¿qué otros parámetros nos pueden impactar a la reflexión especular? ¿Qué otras consideraciones debemos de tener con respecto a la reflexión especular? Esta la vamos a llamar únicamente si no hay obstáculo a la fuente de luz. Entonces ya vimos primero sombras y eso es porque, si tenemos sombra, no procesamos reflexión especular. Con sombras no procesamos reflexión especular. No es necesario. También, para que haya reflexión especular, el coseno del ángulo entre el vector n y l tiene que ser mayor a cero. Dígase que no sea mayor a 90 grados. Esto nos da un coseno. El valor del coseno nos da negativo y de lo que habíamos visto de la sesión de la semana anterior es que aquí no tendríamos iluminación. Entonces, aplica de la misma manera para la reflexión especular. Acá no vamos a tener iluminación. Esto es parecido al caso de la reflexión difusa. Entonces, tenemos dos factores que nos van a impactar también la reflexión especular. Intensidad de la fuente de luz que fue uno de los factores que también vimos en la sesión de la semana pasada y la atenuación debida a la instancia a la fuente de luz. Entonces, tenemos intensidad de la fuente de luz. Nuevamente, un número entre cero y uno y la instancia a la fuente de luz como lo hayamos modelado. Construimos la reflexión especular el coseno del ángulo entre estos dos vectores modelamos el material del objeto como una constante Acá tenemos dos factores adicionales la instancia a la fuente de luz la intensidad de la fuente de luz con la que estamos tratando la instancia a la fuente de luz con la que estamos tratando. Vamos construyendo la definición de E que nuevamente es el factor de reflexión especular que va a tener un objeto que tengamos Vamos a ver a continuación cómo es, cómo definimos, cómo definimos E el suelo y el aire . . . . . .